Desde la isla del encanto, Puerto Rico, para todos los países de Habana Hispana, esto es Corriendo Sobre 50, les habla su amigo Ramón Manzano de los estudios del 2.80 en la calle Roma, en las Piedras Puerto Rico, y en el otro lado del charco se encuentra el Master Sergeant de Running, el señor José G. Otero. Eso es así, desde aquí de los estudios del K, del K, de la calle K, acá en Washington. En Washington DC, donde se hace la ley y se forman los revolucionarios más grandes. Tacho, papá, estamos esperando, le van a pegar fuego a allá mismo. Ya tienen allí las antorchas y todo para el Tribunal Supremo. Sí, yo me imagino que eso debe estar encendido. Están buscando al tipo que tiró el memo ese por ahí a jodar. El que lo liqueó. Sí, hermano, dicen que, como siempre, tú sabes que ellos no ven el árbol grande en el bosque, pero están buscando una astilla. No, encontraron la astilla. No sé, encontraron la astilla. Pero yo digo contra, y cada cual tiene su opinión, sabes, pero está difícil. Es bien controversial, es bien difícil de llegar a un entendimiento así, pero parece que vienen meses de disturbios. Sí, vienen meses difíciles. Pero nada, esperamos que todo se resuelva, ¿verdad? Para... Vamos a lo bueno, vamos a lo bueno. Para lo mejor, para todas partes, pero hoy estamos bien contentos, aparte de que estamos una vez más con todos ustedes y queremos recordarles que... Un amigo. Sí, déjame tirarle el anuncio antes, porque entonces la gente oye la música de La Plena al final, entonces no termina de oír el podcast. Este, así que lo importante es que estamos dándole duro a YouTube, así que suscríbase en YouTube y dale a la campanita para cuando salgan videos nuevos. Y lo mismo en las páginas de Facebook, en Instagram y en las diferentes plataformas de podcast para que, pues, sigamos creciendo y echando para adelante. Los videitos cortos que estás tirando son bien interesantes. Ya mismo, cuando yo salga de mí de esto, yo voy a empezar a tirar de acá, de las veredas de Washington, del área donde se corre, con cositas cortas, pero al punto. Sí, con lo de los YouTube Shorts es un minutito y la gente lo ve rápido. Rápido y vamos conciso a lo que queremos decir. Sí, señor. Pues tenemos... Introduce... Ajá, tenemos en vía telefónica, desde la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, de los rascacielos. Un amigo que... El hombre ha corrido la seca, la meca y la tortoleca. El hombre es conocido en las redes, en las redes, en las redes, mira para allá, en las redes. Como el Crazy Runner. Y es un hombre que lo conoce a todo el mundo y estamos desde Nueva York por vía telefónica con Ángel Moreno. Saludos, Ángel. Bienvenido a Corriendo Sobre 50. Saludos, mi gente. Aquí, pues, ya tú sabes, feliz de estar de nuevo con ustedes. Hacía tiempo que nos hablábamos. Hacía mucho tiempo. Demasiado. Aún recuerdo el primer episodio aquel donde lo... Se grabó en Times Square en 2019. El día antes del maratón. Sí, que de hecho podemos hablar sobre eso porque esa ha sido una de las cosas que te ha distinguido en los grupos de corredores, que es las organizaciones de la foto grupal antes de cada uno de los maratones. Sí. Oye, y bien, y alargando eso que estás diciendo, yo he notado que no todos los países hacen eso mismo. De otras, tú sabes, no se juntan y se buscan como hace los borricos, como hace Ángel, que es que siempre está instigando a todo el mundo, mira, tal día, tal hora, en tal sitio, pero nos vamos a tomar la foto grupal con la bandera de Puerto Rico y inspira, inspira a la gente. El hombre tiene sus followers, que son un montón. Gracias, gracias por esas palabras. Nada, yo he visto varios países haciendo lo mismo. Lo único que parece que es que nosotros hacemos un poco más de ruido. Nos encanta hacer ese ruido de donde quiera que vayamos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues como que resaltamos un poco más sobre los demás países en cuestión a las fotos grupales. Pero sí, he visto precisamente este año cuando hicimos el de, perdón, del 2021, en Times Square, primero fue el equipo de China, de los corredores de China. Creo que hubo otro país asiático, no recuerdo si fue Filipina. Y después fuimos nosotros junto con los corredores de los latinos ronde, María Solís. Sí, aprovechando eso, Ángel, yo sé que tú nos hablaste de cómo surgió eso a la vez que te entrevistamos en Times Square, pero de eso ha pasado, bueno, fue en 2019, y hay mucha gente nueva escuchando el podcast si nos gustaría que nos hablaras de cómo fue que comenzó todo. Porque de hecho, la primera vez que yo escuché de ti fue por la invitación de encontrarnos en Times Square para la foto. Así que pues me gustaría que le contaras a la gente de dónde salió la idea y obviamente de cómo empezó y a dónde está ahora, que ahora muchos puertorriqueños buscan esa oportunidad para encontrarse y conocerse. Sí, pues esto fue una idea mía que me surgió para el Maratón de Berlín en el 2019, a principios de septiembre del 2019. Estaba observando una página de los que iban a participar en el Maratón de Berlín en ese año, y hice un post, creé un post donde estaba convocando a todos los puertorriqueños para tomarnos una foto grupal el día antes del Maratón. Entonces pues yo estaba como que quería algo especial, quería algo, quería un momento único, y no sé, de momento se me ocurrió la idea del Brandenburg Gate, es una estructura simbólica en Alemania, y pues quería que fuera ahí, quería que fuera en ese lugar, y nada, creé un post donde convoqué a todos los boricuas corredores de todas partes del mundo, incluyendo a los de Puerto Rico, y nos reunimos allí el día antes, a las mismas dos en punto, 54 corredores boricuas de Puerto Rico, incluyendo todas partes del mundo. Esa fue la primera foto grupal. Y la recuerdo todavía, me acuerdo de ella, de hecho estaba por ahí. Perdóname, esa foto se realizó a la misma un en punto, frente a la puerta de Brandenburg. Y si mal no recuerdo, esa foto después se distribuyó en la prensa local acá en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, porque tenía el posto de Roxana Ruiz, la de Mofongo Club, se encontraba en ese momento acompañando a su esposa Roxana para la foto grupal, y de casualidad andaba con su cámara, era el fotógrafo profesional, y al tomar la foto pues la pudimos enviar directamente a Puerto Rico, al periódico El Nuevo Día. Quien recibió la foto fue el señor Antonín Maldonado, todavía me acuerdo el nombre. Muy bien. De la redacción de El Nuevo Día. Y la foto se pudo subir a tiempo para que todo el mundo en Puerto Rico pudiera ver la foto el mismo día que se realizó. Ángel, hablando un poquito más atrás de eso, háblanos de cómo tú comenzaste a correr, cuál es tu historia, siempre que tenemos invitados, pues siempre en una parte interna. ¿Cómo llegaste a Nueva York? ¿Cómo llegaste a Nueva York? ¿Corrías antes de llegar a Nueva York o todo eso? Pues mira, yo me fui de la isla en 2011, y los primeros años estuve viviendo en Manhattan, y bien cerca de apenas un bloque del Central Park, y entonces pues empecé a caminar dentro del parque y hacía mis corriditas, tú sabes, mis dos o tres millitas, pero no estaba muy de lleno con relación a running. De hecho, no sabía nada, no tenía conocimiento absolutamente nada sobre running. Sino que comienzan a pasar los años, entonces me comienzo a interesar más por el running, entonces me compro mi Garmin, empiezo a bajar estas aplicaciones de Nike+, y todo esto, de Garmin Connect, para tratarme de poner maldillas. Pero en realidad fue para el 2016, para el World Best 10K, yo vivía por acá, yo estaba ya viviendo por acá, y hice un viaje para Puerto Rico para participar de mi primer evento oficial como cocedor aficionado, que fue el famoso World Best 10K, 2016. Luego de participar en ese evento, pues qué le puedo decir, me quedé flechado de Johnny, y me enamoré, vi esa bandera gigante, se me explotó el pecho, vi tanta gente, y vi tanta gente felices, y yo dije, no, espérate, pero qué es esto, esto es algo maravilloso, yo quiero ser parte de esto. Y nada, cuando regresé de Puerto Rico, cuando llegué a New York, y al otro día, lo primero que hice fue registrarme en un 10K, que se celebra aquí todos los años por mi casa, y por ahí seguí, seguí registrándome en cuanto a eventos había, porque me encantaba lo que viví, me encantó tanto lo que viví en Puerto Rico, que eso era mi nueva pasión. Esa nueva pasión nació en febrero 28 del 2016, y desde esa fecha hacia acá, he estado, he dado muchas millas, tengo muchas millas en poco tiempo. Bastante. Pero, pero, pero cuál fue la clave, que viste a alguien corriendo y te interesó, tenías a alguien conocido que corría. esto fue un amigo mío, esto fue un amigo mío, este, de Puerto Rico, eh, ingeniero Santiago García, este, quien fue la persona que me, me hizo el acercamiento, me dijo, oye, yo te veo que estás posteando, este, tus carreras, cositas que haces en Florida, Nueva York, New Jersey, eh, y yo, mmm, contra, me parece, me parece interesante su propuesta, y yo dije, contra, ¿sabes qué? Pero voy a, vamos a hacerlo, ok, vámonos para Puerto Rico, vamos a participar de este evento. Y compartí el evento con él, y con varios de mis amigos, wow, una experiencia maravillosa. Y te picó. No recuerdo haber viajado, haber viajado para participar en un evento de 10K, o si el de Lola, perdóname, si el de Lola, eh, sería el segundo que hago un viaje para participar en un evento de 10 kilómetros, pero wow, tremendo evento, y estoy tan feliz de que ese evento esté de regreso en Puerto Rico, y espero que se quede para siempre, porque eso es tremendo, ese es el evento de mayor impacto en Puerto Rico, y el que sabe de esto, sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Totalmente, fue una estupidez la primera vez que esos individuos no pudieron llegar, es entendible que tú tengas un evento que ya estaba a nivel mundial, y los mismos organizadores lo maten. Es una cosa que tú dices, pero es como decir ahora que el año que viene, te dicen, el cualquiera dice en Nueva York, no, no, no vamos a celebrar el maratón de Nueva York, porque no, no, vamos a cambiarlo, no, no vamos a pasar la hora por, por los, por los five boroughs, y, como es, tú sabes, es una cosa que tú, tú te preguntas, y digo, pero, en qué mente había en ese momento para matar un evento que estaba, ahora se le va a ser difícil volver a, tú sabes, pero la gente lo estaba pidiendo, y gracias a Dios este año tuvieron éxito en el, en la organización, y aparentemente se fue, fue mucha gente, para la gente que se perdió en el, en el, en el, en el intercambio, yo no sé si era que Ángel estaba hablando de Lola, y tú estabas hablando, entendiste de, te quedaste en el World Best in K, ah, lo entendí por el World Best in K, y, y de hecho, ahora tengo, tu cara está frisada en el, en mi pantalla, no, también, tranquilo, pero, pero el frisado me quedé yo cuando tú saliste con el rant, y entonces, yo me quedé como que, parate, pero yo creo, yo creo, pienso yo, ¿verdad, este Ángel? Tú estabas hablando de Lola. Cúlpame a mí, cúlpame a mí, que el del que buró aquí fui yo. El que estaba hablando que es el evento de más impacto, él estaba refiriéndose a Lola, y también. ¿A Lola? Sí, y también, también. Estos son eventos top de Puerto Rico, Amblat, este, el mismo, este, Guatibirí, estos son eventos top de la isla, y están en los top five, fácil, estos son eventos que hay que, seguir dándole seguimiento, y para que tenga más crecimiento, mira, ya volvió otra vez, pues mira, que es lo próximo, incluida a los élites internacionales, los próximos eventos en el futuro, para que ustedes vean cómo ese evento vuelva a recuperar, el Golden Label que tenía, como el mejor, el Rock Race, del mundo, de los mejores, obtener ese Golden Label, son pocos en el mundo, y ese evento lo tenía, y lo puede volver a recuperar, en el futuro, sí, se puede, y yo sé que sí, y ese evento, y otros eventos más, que más en crecimiento, ese evento de Lola, es un eventazo, eso es un tremendo, tremendo, tremendo evento, y ese evento, eso ya mismo va a ser un soldado, no, y eso fue un rápido, la organización que tienen, es muy buena, y, ¿cuál es el nombre de ella, Jamón? La que la organiza, la presentación, en Aida creo que era, ella, su visión es muy buena, que eso es lo que hay que tener, visión, que, tú sabes, no te conformes, con quedarte, en una cajerita, sino ir más allá, y ella tiene esa visión, y esperamos que lo logres, porque, esos eventos hacen falta, por eso la gente, une a pueblos, ustedes vienen de la diáspora, la gente que está aquí, vienen gente de otros países, y se pasa muy bien, eso es lo que uno busca, y salud. Hablanos, háblanos de, de tu desarrollo, sabemos que te fuiste desarrollando, en el running, y hoy en día, pues, pues estás tratando, de correr lo más que puedes, pero, ¿cómo se desarrollaste, a nivel de las redes, que se te llegó a conocer, como el crazy runner, y ahora tú vienes a Puerto Rico, y un montón de gente, te reconoce, y se tiran fotos contigo, ya casi eres un, un influencer, un influencer del running, este, ¿cómo, cómo fue ese, cómo fue ese desarrollo? guau, este, buena pregunta, no, mira, esto es fácil, sencillamente, pues, utilicé las herramientas, de las redes sociales, y este, a través de los grupos, de, de, de corredores, como por ejemplo, pues, la página de, de, me gusta correr, los locos que corremos, estas páginas que son, de Puerto Rico, pues, empecé a, a darme a conocer, a través de estas páginas, pues, enviando información, de los eventos, de acá, de Estados Unidos, explicándole, a las personas, este, verdad, mucha gente, no tiene conocimiento, sobre esto, de los, de los Wall Majors, y, pues, quería, como que, tenía la necesidad, de utilizar las redes, para darme a conocer, para así, poder brindar, esa información, necesaria, para las personas, interesadas, en participar, de esos eventos, o de cualquier evento, en Estados Unidos, pues, como ya he tenido, la oportunidad, de viajar acá, y participar, en varios eventos, pues, pues, yo decía, contra, me gustaría, dejarles saber a mi gente, en Puerto Rico, de los eventos, que hay acá, para que hagan su viajecito, y participen del mismo, también, para que también, tengan su experiencia, y empecé por eso, empecé con eso, a, 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 a sumar información, de los eventos, y hablar de los Wall Majors, volviéndolos, por todo el mundo, haciendo, se evoluce con los Charities, para que, traten de completar, los seis grandes, para aparecer, en la lista, de los, de los Wall Fangers, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar ahí, que esa es parte de nuestra, esa es la segunda etapa, de, de esta entrevista, a, a Tigre, como, para que nos, le explique a la gente, cómo es que se puede llegar, cómo podemos, meternos en esos, eh, Majors, que, hoy en día, pues, ya se, es una cultura, ya es parte de la, de la cultura de nosotros, los Ronen, esa es nuestra, es Holy Grail, eh, ahora mismo, de todos los que, somos aficionados, a correr, y, sí, yo tenía una preguntita, de la foto, que, cuál ha sido la más que, a ti, estoy seguro que la primera, pero, después de eso, cuál ha sido el momento, que tú, te acuerdas, que has tomado esa foto, y te dices, diablo, este, hoy me quedó, brutal, la gente está respondiendo, ok, eh, bueno, pues, primero fue Berlín, después le siguieron dos en Times Square, 2019 y 2021, y la de este año, que fue en Boston, este, todas son muy especiales, cada una fue una experiencia vivida, muy emotiva, y, siempre poniendo a Puerto Rico, primero, este, tengo que irme con la foto de Berlín, porque fue una foto muy histórica, estamos hablando del lugar donde se realizó, el momento, la cantidad de puertorriqueños que hubo, presentes, Berlín, definitivamente Berlín, y después, pues, tengo, tengo, tengo un cross con la foto de, grupal del Maratón de Nueva York, 2021, el 50 aniversario, la verdad que esa foto quedó espectacular en Times Square, y había mucha buena vibra, y mucha positividad, y mucha alegría, fue tremenda, tremenda foto, tremenda, para que jamón las ilustre, cuando tiramos la promo del, del, seguro, seguro, está disponible, y la gente la puede disfrutar, porque es algo, que, que hay que resaltar, tú sabes, cuando vamos nosotros los amados, claro, nosotros somos gente, después de que hacemos cuatro, cinco horas, un maratón, pero nos gusta, esto es lo que nos vivimos nosotros, este, tú, tú, ajastra gente, porque yo lo veo en la objede, pues yo, soy uno de esos que está contigo ahí en las redes, y veo, gracias, gracias por eso, no, y eso es lo que buscamos, porque, tú sabes, ahí ves, como, como tú sabes bien, hay gente que se deprime, hay gente que está, tiene situaciones en la vida, mano, tú te pones a tenis, te vas por ahí, haces tus cuatro, cinco millitas, y en esos cuatro, cinco millitas, mira, todo, todo llega a su punto, y vuelves a respirar, vuelves a pensar claro, tú sabes. Mira, siempre he dicho que el propósito de esto es más para motivar, y no criticar, lamentablemente, pues como en todos los deportes y las disciplinas, existen personas que lo que les gusta es criticar, y bajarle la autoestima, a las personas que tratan de estar para adelante, o hacer cosas que les apasionan, y lamentablemente siempre existe la persona que le quieren bajar el bus a uno, pero nada, con la frente en alto, y seguir para adelante, para adelante siempre, y aportando, aportando en lo más que uno pueda, y tratar de ayudar a la persona que necesite, ya sea lo que sea, un consejo, cualquier cosa, tú sabes, porque como tú bien dices, dejo que, las personas pues se deprimen, y pues, yo me incluyo también, o sea, a la época de pandemia, pues, mucho estrés, y la gente pues necesitan eso, tú sabes, somos humanos, necesitamos el apoyo. Mira, y hablando, hablando de cosas estrésicas, tu caso, tu caso es un caso bien, bien interesante, porque antes de la pandemia, tú tenías todo preparado, ya tú tenías todos los maratones en fila, para lograr la medalla de los seis maratones de Abbot, y de repente, llega la pandemia, y todo se trastoca, y todavía estamos en el 2022, y todavía tú estás tratando de enderezar las cosas, cuéntanos, cuéntale a la gente qué fue lo que te pasó, y cómo, cómo fue ese proceso, de tratar de conseguir, este, de caer en tiempo otra vez, porque tú tenías ya todo, voy a correr este maratón este día, tengo este maratón en este otro, y este otro, y termino las seis, dos seis maratones. Pues mira, aún recuerdo, el 17 de febrero del 2020, cuando me levanté por la mañana, y saqué mi celular, tenía como 20 mensajes, donde decían, que se había cancelado, el maratón de Tokio, mis primeras palabras, hacia mi esposa, fueron estas, mi amor, este es el comienzo, de una, reacción en cadena, jamás vista, espéralo, dicho y hecho, Tokio fue el primer gran evento, en cancelar, por la pandemia, y de ahí en adelante, siguieron todos los demás, como un efecto domino, así, cayéndose todo, todo cancelado, pues mira, fueron cinco días, antes de Tokio, de nosotros, montarnos un avión, para visitar ese país asiático, por primera vez, y este, no te voy a negar, me dolió en el alma, yo tenía ya todo servido, ya estaba todo, pago, ya estaba todo, ya servido, era cuestión de hacer actos de presencia, y ya, lo mismo fue con Londres, y este, nada, solo quedaron una pausa, y eso fue en el 2020, en el, abril 26 del 2020, se supone que yo hubiera logrado, mi six star finisher, y pues, este, de nuevo, al cancelar todo, el efecto domino, se arrasaron todos los, eventos, y lamentablemente, todo quedó, en una pausa, y hasta nuevo aviso, pasó el tiempo, empecé a recibir comunicaciones, de parte de los organizadores, de Tokio y Londres, en donde, comienzan a confirmar, pues, en los próximos ediciones, que se van a estar celebrando, los eventos, entonces, pues yo, con el favor de Dios, si Dios permite, en este octubre, estaré logrando, mi quinta medalla, en Londres, y para marzo, del 2023, ya estoy confirmado, para participar, en el maratón de Tokio, y ya con eso, pues, favor de Dios, ¿verdad? Contando con él siempre, estaré logrando, mi, mi tan angelado, meta, de completar, los seis, grandes del mundo, vamos a ver, si se va, eso, se va, se va, pero yo recuerdo, que a ti, te llegaban, las notificaciones, y de repente, yo todavía, pienso, que la cosa, no está buena, este, yo creo que yo lo voy a mover, para el año que viene, entonces, seguía como que la cosa, atrasándose, y atrasándose, y atrasándose, este, yo, sí, cuéntame. Yo mismo tuve la culpa, de hacer estos atrasos, también, porque no estaba seguro, y como, pues, en estos eventos, pues, me acompaña siempre mi esposa, pues, tenía que pensar en la salud de ella, también, no solamente en la mía, y, pues, tenía mis preocupaciones, no estaba tan seguro, si estaba preparado, para hacer ese viaje, como, por ejemplo, yo pude haber hecho, el maratón de, pude haber participado, en el maratón de Londres, el año pasado, pero, por alguna razón, pues, este, algo me decía, que me aguantara, o lo pospuse, yo mismo me comuniqué, con la, con la directora del charity, de Londres, con la leukemia care, y, les pedí, después, les pedí esa prórroga, si me aceptaron esa prórroga, porque, de verdad, que no, no me sentía preparado, y, ellos rápidamente, pues, aceptaron, y, sí, pues, me movieron, para los años siguientes, ya, era para, para que se celebrara en abril, pero, entonces, lo movieron, para, para octubre, de nuevo, entonces, pues, ahí vino otro atraso, y espero que sea el último, porque ya el atraso fueron, ya de dos años consecutivos, pues, ya para este año, ya me dijeron, ok, no, ya está ready para octubre, pues, ya estoy confirmado. Qué bien, oye, haciendo la transición, eh, eh, para los majors, y que estamos hablando ya de los majors, eh, y, y te felicito, porque hiciste tu segundo Boston Marathon, en estos días, y, un éxito, eh, de nuevo. Ese es mi segundo. Sí, sí, tu segundo, tu segundo, y, eh, la pregunta es, porque, primero que nada, Boston Marathon es de los más difíciles para entrar. ¿Cómo tú lo logras? ¿Cómo, cómo tú haces esa conexión con los Charities? ¿Qué, qué costos se le puede decir, más o menos, de qué estamos hablando? Para que la gente tenga una idea, porque, el que quiera, pues, hay mucha gente que quiera hacerlo, pero, eh, jamón, jamón es de, sueña con hacer Boston, este, mira, esto es bien sencillo, el, en la BAA, de Boston, esa gente tiene un programa de Charity, o sea, la Boston Alepia Association, ellos tienen una lista, y la lista es grande, de todos los programas de Charity que tienen, y comienzan, desde los 5 mil dólares, y hay hasta de 15 mil dólares, los hay hasta de más, entonces, pues, nada, hay unas fechas, en donde se publica la lista, y tienes un lazo de tiempo, para elegir, el Charity que tú prefieras, para participar en el Maratón de Boston, y en este caso, en la primera ocasión mía, que fue en el 2019, yo, yo corrí para la gente de, de UNICEF, USA, y esta, para esta ocasión, corrí para Teddy Sting, Teddy Sting es, el del futbolista de los Patriots, Teddy Bruce, que él le dio un, 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 un stroke, él le dio un stroke, después de un Super Bowl, y se dedicó, a crear una fundación, con relación a eso, y como él es del área de Boston, pues, creó su propia fundación, que comenzó en el 2005, 2007, y este, y tremenda fundación, la recomiendo, Teddy Sting, el mínimo para recaudar, es 7 mil 500, pero se consiguen, con de 5 mil todavía, ok, y como, como, cuál es tu secreto, para, porque, no todo el mundo, sabe, no todo el mundo, saca 5 mil pesos, así de cantazo, 5 mil, 5 mil de, de, cómo, cuál es tu secreto, cuál es, o qué, o qué tú recomiendas, o qué tú recomiendas, bueno, obviamente, pues, esto es una recaudación de fondo, ¿verdad? Pues, en donde obviamente, pues, tienes que, eh, pedir dinero, entonces, pues, hay personas, que no les gusta, pedir dinero, a nadie, hay otras personas, que tienen la habilidad, de buscar la forma, de cómo, pedir dinero, para recaudar fondos, y esto, pues, yo siempre recomiendo, las rifas, eh, las rifas siempre son buenas, de tarjeta, de gift card, de 100 o 200 dólares, la cantidad que tú quieras, y haces un sorteo, este, puedes utilizar las redes, sociales, para hacer eso, eso, esta cuestión de, de los charity, puedes vender millas, tú corres 26 millas, puedes pescar la milla, eh, puedes vender, eh, a 10 dólares, o 5 dólares la milla, entonces, te pones una camisa, y en esa camisa, pones el nombre de la persona, que te hizo la donación, las cositas así, vender bizcochos, eh, todo eso funciona, uno se organiza bien, ¿cuánto tú crees que me darían, por un compañero de podcast? ¿Qué es que la es? No, un comentario, yo te había dicho, yo dije que 5 pesos, no me vengas ahora, con 5 pesos, yo te había dicho, en el pasado podcast, yo dije que yo tenía, dos nietos nuevos, que, que estaba, estaba buscando, 1200 por cada uno, este, pero, no, lo que pasa, lo que pasa, este, sabemos que hay esos métodos, de, de los charity, y obviamente, pues, hay charity, por ejemplo, sabemos que en Tokio, se consiguen charity, hasta de 1200, 2000 dólares, pero, este, la persona normal, o sea, la persona de, de la calle, sacar, sacar 5 mil, 7 mil 500, es bien duro, este, a menos que, es como tú dices, si tú, si tú, tienes, reparo, en pedir dinero, eh, pues, es un poquito más difícil, a mí, a mí, ya tenía una amiga que, que tenía una habilidad, increíble, de, de reconectar dinero, y ella me decía, mira, después que tú, eh, tú, si tú envías cartas, si tú contactas a gente, eh, eh, casi siempre te van a, a, a donar, casi siempre, la gran mayoría de las veces, y, y, y muchos de, muchas personas, no, por miedo, por, verdad, por, por vergüenza, eh, pues no, no hacen el acercamiento, pero la realidad es que, nosotros, por lo menos por lotería, hemos tratado en Tokio, y en Londres, todos los años, todos los años, desde que yo, desde que yo tengo conocimiento de los Mayors, todos los años le hemos tirado, y, eh, en Londres tuvimos la mala suerte, habíamos conseguido un, un buen charity, pero por haber, por ser este residente fuera de, de United Kingdom, teníamos que dar el dinero, inmediatamente, no teníamos que darlo inmediatamente, el que vivía en, allá en United Kingdom, nosotros hicimos el acercamiento, más o menos en octubre, tenías hasta enero, para, para dar el dinero, en el caso de nosotros, no, en el caso de nosotros, teníamos que darle inmediatamente, lo cual pues, nos cortó las alas, en el momento, este, yo tengo ahora, o sea, tú mismo nos recomendaste, hablar con, tener en el podcast, a Mike Alcaide, que, que es un, parece que tiene una habilidad increíble, también en, en recolección de fondos, y estamos, por lo menos yo estoy en contacto con él, a ver qué podemos hacer, para Boston del año que viene, y el Charity per se, porque yo vi, vi en la, en la página de Teddy Bruschi, que ellos también, eh, promueven a que den dinero, para los, para los corredores, ellos te ayudan a recolectar, parte del dinero, o no, no te escuché a usted, ok, eh, la página de Teddy Bruschi, de, de la fundación del, eh, parte dice también, que la, que ellos pues, le piden, que donen dinero, para, para los corredores, para que ellos, sabes, para los voluntarios, que están corriendo, para, para el Charity, la fundación, te ayuda, a recolectar, parte del dinero, o no, o no te ayuda, tampoco, no, no, no te ayuda, no, tú tienes que recolectar, lo completo, eh, de tú, sí, quien te done dinero, pues tú tienes que recolectarlo, y que, que lo pasen a ellos, si no colectas el dinero, te lo revitan de tu tarjeta, ok, eso es lo que hacen los Charity, una pregunta, en estos Charity, cuando la gente te dona a ti, ellos donan directamente, al Charity, o ellos tienen, tienen que dar dinero a ti, para tú darlos al Charity, no, yo siempre refiero, que donen directamente, al Charity, ok, a, a, a nombre tuyo, exactamente, a nombre mío, pero, si tú veo que, si tú me envíen el dinero, a través del Charity, o sea, no te envíen el dinero, yo hacer la zona, perdón, es que es bueno detallarlo, porque, que la gente no vaya a pensar, que mira, este, yo te doy los chavos a ti, y el Charity nunca ve, tú sabes, o, o piense algo, así como eso, que, que no, a menos que sea, bueno, yo, yo, yo prefiero mejor, no recibir dinero de nadie, si tú quieres hacer alguna aportación, a mi Charity, pues entonces tú lo haces directamente, con el Charity, y eso, eso yo no lo sabía, refleja mi cuenta, y lo, y lo van deduciendo, de la cantidad, eh, adeudada, pero, yo no recibo dinero efectivo de nadie, fíjate, eso yo no lo sabía, entonces yo para hacer un sorteo, vamos a suponer, que yo voy a rifar, eh, ok, voy a correr Londres, eh, y necesito colectar dinero para la fundación, ya se usa pago, pero vamos a poner, vamos a suponer, ¿vale? ahora mismo, pues yo tengo unas cositas aquí, como tengo un Garmin, tengo unas cositas que puedo rifar, y con la rifa de, con el dinero que yo genere de esa rifa, lo puedo aportar para el Charity, pero en vez de yo, en mi caso, como estoy acá en Estados Unidos, pues no tengo esa forma del HT, el ATH móvil, pues entonces yo lo que le digo a la persona es, le envío el link del, 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 del Charity, con la cual estoy participando, o representando, mejor dicho, entonces me buscan mi nombre en la lista, y donde aparezco mi nombre, pues obviamente va a decir, donate, pues hacer el proceso de la donación, a través de la página de la fundación, entonces no es directamente conmigo, no me van a enviar ningún dinero a mi cuenta, ni cosa que se parezca, eso es directamente con la fundación, como debe de ser. Qué bueno que lo menciona, porque yo no lo sabía, no, no sabía ese detalle, y entonces tú entras a una página, me imagino, entonces vas viendo cómo va, cómo va subiendo la cantidad de dinero, y en dónde estás parado, como cuánto tiempo. Sí, porque. Sí, dime. En el de Londres, por ejemplo, está la página de, como un Go For Me, ¿verdad? Pero el de ellos se llama Just Given, y en ese, en casi todas las plataformas de Charity, tienen una consola, en donde se ve el progreso, de cada persona que está participando, para el Charity, las personas que van aportando, a veces, pues si lo quieres poner anónimo, pues va a salir anónimo, donó 50 dólares, Roberto, Carlos donó 100 dólares, y así tú ves todo el proceso, y también te dice lo que te falta, el porciento que has llegado, o lo que te falta, te van avisando a través de e-mail, empiezan a enviar, y me da todo lo que da, oh, mira, tienes tanta cantidad, te recomiendo que hagas esto, puedes vender bizcochos, puedes vender donitas, tú sabes, te dan recomendaciones también, los Charity, te dan, sí, de cómo hacerlo, pero no te ayudan a hacerlo, ¿cuánto tiempo, tú, cuánto tiempo te da, eh, el tiempo que te dan para hacer eso, ¿varía de Charity en Charity, o es un tiempo estándar? No, eso es varía, según el Charity, por ejemplo, eh, hay Charity que te piden el dinero en el acto, hay Charity que te dan un lazo de tiempo, inclusive hasta después de pasar el evento, eh, no recuerdo para qué evento me pasó esto, y después que pasó la carrera, todavía tenía que estar, abonando para la, para el mínimo, para recaudar el mínimo, y sí, este, depende del Charity, no hay algo escándalo para todo, es dependiendo del Charity, otra cosa importante, hay Charity que te devuelve la inscripción, eso no lo hacen todos, yo supongo que lo sepan, los Charity te devuelven el dinero de la inscripción, tú le pagas a la, ejemplo, estoy hablando de Boston, tú le, tú pagas la inscripción a la BAA, cuando se acaba el evento, después que al otro día, ya el Charity está gestionando por correo, tu, tu inversión de la inscripción, porque te lo devuelven completo, a mí me lo devolvieron, los dos años que yo participé en Boston, me devolvieron por correo, la inscripción completa del evento, muy bien, oye, oye, dale, dale, te iba a preguntar, en alguno de los, de los eventos, que has participado por Charity, tú has tenido que, aportar por ti, tienes que sacar, tú sabes que te quedaste corto, para Charity, bueno, tengo que, sí, claro que sí, sí, lo he tenido que hacer, claro que sí, ok, sí, sí, que se hace difícil, no es, no es fácil, esto, y se está convirtiendo, bien, bien cuesta arriba, para muchos cogedores, poder ir a completar esa, lo que pasa es que, pues, hay que entender también, pues, depende de la situación, de las personas, este, la época, pues, recuerden, estamos en una época de pandemia, y pues, no todo el mundo tiene la, verdad, la facilidad de poder donar dinero, y pues, pues, hay que tener unos ahorros también, y pues, yo digo, yo diría que es el momento, él depende del momento. Cuando, cuando tú recibes, o cuando tú te das cuenta, o como una persona normal puede darse cuenta, que los charities están disponibles, y que puedes empezar a buscar, eh, el charity que mayor te convenga, eso se postea en la página de cada maratón, tú recibes alguna notificación, ¿no? bueno, una vez uno participa en estos eventos grandes, después de que participan los eventos, o durante, uno empieza a recibir e-mails, de toda clase, y en las mismas redes sociales, aparecen, este, promociones de, de charity, o mira, quieres coger el maratón de Nueva York, este, pues la fundación de los perros, está ofreciendo VIP para corredores, entonces, cosas así, entonces uno entra, accesa a estos links, y ahí, pues, se empapa uno de toda la información, de, de, de ese charity en específico, porque como, pues, como les mencioné antes, cada charity es diferente, ve, hay charity que te devuelven el dinero en inscripción, hay otras que no, hay otras que te dan uniforme completo, hay otros que no, en este caso, de, de este charity, de, de Teddy King, wow, esa gente me dieron, jacket, me dieron, boina, me dieron guantes, me dieron, me dieron todo, me lo dieron todo, más, inclusive me pagaron la inscripción, más, en el hotel, que fue ahí mismo, en el hotel Linus, al lado de justo de la meta, era la foto grupal, por la mañana, la cena, el día antes, todo eso estaba incluido en el paquete, wow, so, por ejemplo, pues, me tocó recaudar 5 mil, pero de esos 5 mil, estaban muchas cosas incluidas, más, lo que logré recaudar, se me hizo un poco más fácil, a mí, en mi caso, pues, ok, el secreto mío, para, por lo menos para Boston, pues, tuve la ayuda de mis patronos, y pues, mis patronos me ayudaron, para los costos del charity de Boston, que bueno, que bueno, que bien, pero hay otro, hay otras formas, de, de, de lograr completar el charity, y, y, y yo le estoy recomendando a todo el mundo, a que lo hagan desde ya, porque cada año que pase, los charities se van a poner más difícil, para recaudar el dinero mínimo, cada año va a ser más difícil, so, si tienen planes de correr Boston, de aquí a 5 años, y no lo van a hacer por tiempo, imagínense lo que les espera, para la recaudación, quizá les puede tocar, de entre 13 mil, 10 mil, de 10 mil a 13 mil dólares, cuidado, y más, y eso es demasiado, Otero, Otero, Otero tiene su propia, su propia creencia sobre eso, dile Otero, tú prefieres correr el mundo, y, y arrastrarte por cualquier, yo no, yo en verdad, pues, pues yo, yo llegué a una conclusión, mira, eh, a mí me gusta beber, eh, y todo el mundo lo sabe, eh, eh, lo busca, cerveza, vino, lo que sea, eh, prefiero irme a Valencia, coger de Valencia, que lo que vale son 120 euros, beberme el río Orinoco, allí, entre Valencia, y, comerte 200, 200 paellas valencianas, 200 paellas valencianas, no, no, pero estamos, ya yo tiré un mensaje, a la, a la de, a la de Bruschi, a ver si, metemos a Manzano, ahí, ¿en la de qué? La de Teddy Bruschi, que tú mandaste, ¿qué? Un mensaje, ya, incluyéndote a ti, de esto, pues, imagínate, te muere, te muere, no coge Boston, yo soy el que voy a sufrir con el, con el cargo de conciencia, el espíritu, jodiendo por ahí, y, mira, no coge Boston, no, fíjate, y, y, y yo, o sea, lo que dice, lo que dice Ángel, eh, es cierto, sobre, sobre, sobre los patronos y eso, y yo tuve mucha suerte cuando fui a Berlín, o sea, la, la, el, yo tuve el auspicio de Orbeez, Javier Solis, el amigo de nosotros, que nunca, nunca ha dado un no en cuanto a esto, y, y, y el, el momento en que yo recibí el dinero de él, fue como que, mira, este, Javier, estoy recolectando dinero para ver si puedo ir a Berlín, y, y él lo me dice, y, ¿cuánto sale el pasaje? Y me dice, salen tantos, tipo, sacó un cheque, lo firmó, me lo dio en la mano, me dijo, el nombre de Orbeez tiene que estar en el uniforme tuyo, y yo, yo sé que, yo sé que le babiéste la mano, le, le babiéste la mano en ese momento, y un pasaje para Berlín tú sabes lo que cuesta y el tipo me dijo sin chistar te digo que yo me quedé bobo porque él lo hizo, o sea yo estoy en mi oficina y él está visitando la oficina mía y yo le digo lo que le digo y el tipo de buenas a primeras andaba con un par de cheques sueltos en el bolsillo, de buenas a primeras pam 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 toma ahora asegúrate que el uniforme de Berlín tenga el nombre de la compañía mía seguro que te voy a decir que no y siempre le agradecemos Javier Solís nos hizo los uniformes de Corriendo sobre 50 lo hizo él, o sea su compañía tengo que enviarle la camisa y nunca ha tenido un no y yo tengo un par de compañías más que me han dado su donación me gustó el concepto ese que hablaste de que no me den el dinero a mí sino que lo den que lo donen directamente directamente, eso no lo sabía y la verdad que está bien bien buena e interesante porque es como que te quita un peso de encima sí, porque esta plataforma es un link provee un link y a través de ese link puedes hacer la donación y ya se refleja la donación y no estar directamente con la persona bregando con dinero ¿cómo quieres hacer eso? oye lo que quieres es hablar del charity también no solamente pensar en el dinero sino es bueno también hablar sobre el charity dejar de saber a la persona que está haciendo la aportación de qué se trata oye Ángel hay diferente hay charity hasta para las mascotas hay charity hasta para las mascotas yo puedo buscar el chavo potero hay una fundación que se llama Paul de los perritos yo tengo a Lulú para Lulú yo puedo buscar dinero potero vamos a hacer una fundación para Lulú y cogemos cogemos Boston fundación más que ladra chacho más que joven oye este Ángel haciendo la transición ahora ¿cómo te fue en Boston? cuéntanos ¿cómo fue hacer ese maratón de nuevo después de la pandemia ver toda la gente regresar a las calles cuéntanos de esa experiencia eso fue un día espectacular voy a empezar le voy a dar un poquito más para atrás ese sería el día antes que fue este domingo donde se realizó la foto grupal para que sepan participaron 26 puertorriqueños en el maratón de Boston este año lamentablemente no todos pudieron participar par de la foto grupal pues por diferentes razones este se realizó la foto grupal en Boston y muy contento estaban con buenas vibras allí todo el mundo un día espectacular estaba frío Boston es frío es casi igual de frío que Nueva York estaba bien frío la queja de ese día era el frío ya el día del evento que fue el lunes el page of day espectacular un sol brillante no cayó ni una gota de agua no hubo viento todo era un evento perfecto este bueno pues que les puedo decir yo les voy a confesar a mí pues Boston me patió el trasero me dio bien duro eso es secundario eso es secundario no lo voy a negar yo yo pensé que yo estaba preparado pero pensé mal y lamentablemente pues creo que estos cuatro estos tres maratones que hice recientemente pues parece que me vinieron a pasar factura ese día cogí hasta la milla 16 y de la milla 16 adelante no pude más que me quedé sin gasolina completamente y este pues me fui entre caminando y yo guiando lo que pude y pues terminé en 5.36 eso eso está nítido nada satisfecho a pesar de todo porque pues en esta cuestión de los maratones el que está metido en esto tiene que saber dos cosas que esto aquí se sufre pero también se goza así que empezamos mal pero lo terminamos bien porque sacamos la medallita nos sacamos las fotos compartimos con la gente y la pasamos súper bien en un maratón histórico no hay que hay días y hay días o sea tú puedes tener tu plan hecho y y pues es lo que pasa ese momento me sorprendió mucho que pues ese día yo me sentía bien las emociones yo tenía todo controlado estaba todo lo más bien no tenía dolor ninguno es que simplemente pues sucedió lo que sucedió no 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 mi cuerpo no dio más quizás mi mente estaba preparado para las gotas pero mi cuerpo parece que no y no me respondió y al no responderme pues tomé la decisión de de como de salirme de la cuestión de correr y vamos entonces a tratar de llegar a la meta lo más sano posible porque pues hay otros hay otros objetivos que cumplir y no quiero no quería terminar grave ese evento y que que aprendiste que aprendiste entonces para para los próximos eventos que te quedan cuál fue el lesson learned de lo que te pasó ahí versus lo que viene esto yo lo aprendí desde hace tiempo lo que pasa es que todavía es la hora que no me he podido adaptar a mi sistema y es la cuestión de no participar en tantas carreras en tan poco tiempo como por ejemplo yo participé en el Nueva York y fui la adhesiva con 14 días de descanso y la verdad que lo lo sentí en ese maratón de Filadelfia aunque no me fue tan mal con el tiempo pero pero lo sentí en Filadelfia sentí el impacto de Nueva York ya cuando fui a Miami bueno ese día de mi cumpleaños o quizás las emociones tanta mezcla de emociones no me no sufrí tanto el cansancio pero Miami me dio duro también Miami me corrió yo nunca había corrido un maratón con tanta calor pero me dio duro me lo disfruté porque era mi día de cumpleaños pero me dio duro no lo voy a negar voy a salir bastante machucadito de ese evento y Boston pues como les dije ahorita me partió duro me partió duro el trasero y a Boston hay que respetarlo y ¿qué estás haciendo? va a bajar el tren un poquito pero ya te vi que va para el medio de Brooklyn vas para otro sí lo que pasa es que con ese medio maratón de Brooklyn pues ya como es un evento local no lo puedo dejar pasar porque ese es uno de los mejores medio maratones de Estados Unidos y y es bien bueno yo te lo recomiendo a ustedes tienen que venir a correr este medio maratón pero siguen siendo siguen siendo 13 millas Ángel no yo sé pero 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 ese es tremendo evento tremendo 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 evento se esperan más de 22 mil corredores para el 21 de mayo y ese es uno de los mejores eventos de medio maratón que hay en todo Estados Unidos eso lo sabe casi todo el mundo lo pueden buscar en Google los 15 medio maratones más importantes de Estados Unidos y si no me equivoco Brooklyn está en número 2 el número 1 está en Francisco Brooklyn está en segundo lugar está en top 3 en Estados Unidos y esos eventos no se pueden dejar pasar son muy 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 interesantes importantes y se los recomiendo a todo el mundo el Brooklyn High ahora viene con oficina nuevo ahora con el Royal Bank ¿Qué pasó con Popular? ¿Se quitó? Popular pues no sé lamentablemente pues parece con el revoluto de la pandemia pues no no se le renovó el contrato pero entiendo que tuvo que haber algo con la pandemia porque el evento no se realiza desde hace 3 años ¿Le hackearon el medio maratón con ATH móvil? Parece que sí se quitaron el guiso bendito Oye Ángel ¿Dónde ¿Dónde te consiguen en la Jede para que la gente para que nos escuchan en el mundo se contacten contigo? Tenemos unos españoles buscando amistades por acá ¿Están en ese sentido? Australiano australiano mexicano este tú nombra lo que hay por ahí para abajo Chile Yo mira a mí simplemente me consiguen por mi nombre Ángel Moreno en Facebook este no administro ningún grupo en particular o bueno sí estoy administrando la página de Chicago que es de Denise Oriol la famosa Marathon Whisperer ella es muy amiga mía y pues me ofreció ser parte de la administración de su página la cual ya cedí con mucho honor y este sí este la única página que estoy este de conministrado en estos momentos y se llama Chicago Runners Unite sí y entonces en Puerto Rico nada mi página Ángel Moreno no tengo Instagram no tengo WhatsApp y casi no chequeo mi Messenger sorry estoy porque la la fama te abruma que no me gusta que no pudo Mike y todo las redes no yo es que nada más que dice la palabra fama y como que me da una cosa en el estómago no me gusta chico de verdad mira yo ustedes saben que yo fui administrado de la página me gusta correr y este tremenda página tiene wow creo que tiene más de 4 mil miembros en esa página este yo me salí hace un año de ese grupo y nadie se dio cuenta yo estoy confesando esto ahora pero en realidad no tuvo o sea no hubo problema no pasó nada simplemente no pude con la carga que tenía me sentí con mucha carga de ser administrador de una página tenía como que una responsabilidad tan grande de hacer que tenía que yo decía yo tengo que hacer todo bien yo tengo que hacer todo bien porque hay mucha gente que me están viendo y no quiero quedar mal eso era una presión que yo tenía encima y yo no pude más yo dije no sabes qué me trago de administradores y no quiero saber de esto solamente apoyar apoyar a todos los grupos todas las páginas pero no quería volverme demasiado porque sentía demasiada responsabilidad por eso he tratado de mantener un low profile solamente tengo mi página de facebook entonces el que me quiera conseguir pues que me tire por inbox y que te inviten que te siguen invitando para correr para acá vamos a ir yo mira mucha gente que me tiran por messenger y a todos ellos lo saben que yo a todos ellos les respondo he tratado de ayudar a la mayoría de los que me han pedido tú sabes información sobre los eventos de acá con relación al maratón de Nueva York este año pues no he tenido tanta información porque están como que con un secretismo y todavía pues no han soltado información como por ejemplo tengo unos contactos de unas personas que me ayudan para conseguir entradas para el maratón de Nueva York pero la niña ahora mismo está como que aguantado con esta cuestión de las invitaciones y pues no he sabido nada con eso hasta ahora pero nada estamos en espera tan pronto surja cualquier información rápido yo lo tumbo por las redes y como siempre siempre a la mejor disposición para ayudar al que no necesite yo sé que en Puerto Rico hay mucha gente que están locos por correr el maratón de Nueva York pero todo a su debido tiempo y los tiempos de Dios son perfectos mira si este año no se puede el año que viene es mejor o el próximo y así sucesivamente pero se puede participar de cualquier evento siempre y cuando se organice esa es la palabra clave tiene que haber una organización que tienes que organizar y puedes participar no importa el evento que sea el maratón de Sable el maratón de California el Boston Chicago cualquier maratón porque hay opciones para entrar es cuestión de uno elegir y saber lo que uno quiere eso es todo eso es lo que esa es mi mi recomendación no puedes clasificar por tiempo váyase por Charity si no eh decídase en de Boston decídase en de Londres porque estos son eventos donde si no entras por un lado entras por el otro pero por el otro tiene un costo y ese es el costo que usted tiene que saber si lo puedes cumplir o cubrir o no eso es así eso es todo bueno vamos a ir terminando con con el podcast de hoy queremos dar las gracias a Ángel por estar con nosotros hoy vía telefónica desde la ciudad de Nueva York y al señor Otero también desde allá desde Washington DC recuerden que estamos en todas las redes sociales como corriendo sobre 50 en podcast estamos como Twitter perdón me confundiste tú sacando esas cosas si tú lo vieras Ángel en la cámara está haciendo mil monadas monerías en Twitter estamos como podcast CS50 en Facebook como corriendo sobre 50 podcast en Instagram como corriendo sobre 50 también en YouTube corriendo sobre 50 por favor si nos quieres mucho suscríbete dale a la campanita para que cuando salga que nos quieran o no nos quieran dale a la campana olvídate si aunque sea pasa por allí le das a subscribe a la campana y no nos vuelvas a mirar más pero que por lo menos que conste que está ahí así que y lo mismo en la página que estamos en todas ellas recuerda que corriendo sobre 50 está en todas las plataformas de podcast la vida ahí por ahora y no me encuentra como corriendo sobre 50 antes de irnos Moreno va para la Guadalupe del 2023 así que ya está inscrito lo inscribiste tú lo vamos a acompañar allá lo inscribiste tú como siempre inscribiendo gente vamos para allá vamos a venir como 200 escogedores no me comprometas no me comprometas por favor bueno así que te voy a caer bien duro para Guadalupe 2023 nada gracias gracias Moreno por estar con nosotros hoy y gracias a todos por escucharnos esto es corriendo sobre 50 nos vemos en el próximo episodio señor Otero cuídate nos vemos que no quemen el por favor no quemen la la corte federal aquí tribunal supremo dame un abrazo mi gente los quiero igual igual no quemen no quemen Gracias por ver el video.